Hola, hola YouTube, espero que estén muy bien. Hace unos días salí a volar estos aviones que están aquí, entre ellos esta ala que ya les había enseñado en videos anteriores y si no los has visto, puedes ir a verlos dando clic en las etiquetas que aparecen de este lado o de este, no recuerdo bien cuál es el lado donde aparecen, pero para que puedas ir a verlos. El chiste es que después de volar un buen rato estos aviones decidí volar el ala y me aventé aproximadamente como dos vuelos, o sea realmente fueron pocos vuelos los que hice con esta ala, al tercer vuelo todo estaba muy bien y después de un rato que estaba volando en el aire, el ala dejó de responder, dejé de tener cualquier tipo de control sobre el ala y cayó desde muy alto. Los resultados fueron obviamente las imágenes que viste al principio de este video y por qué falló, porque esta tarjeta distribuida de energía que trae se quemó en pleno vuelo y fue lo que provocó que esta ala se quedara sin ningún tipo de mandos. En este video vamos a ver cómo es que la reparo o el proceso de reparación que yo hice y también el resultado, o sea, si hay algún tipo de variación después de que está reparada en cuanto al vuelo se refiere, ¿no? Entonces los voy a dejar con el video de la reparación de esta ala, a ver qué les parece, acompáñenlo a verlo. En realidad fue una reparación bastante fácil la de esta ala, porque a pesar de la altura de la que cayó y el golpe tan fuerte que se dio, se rompió en muy pocos pedazos y eso me permitió ensamblarla muy fácilmente. Con respecto al material, el ensamblado y el vuelo de esta ala, la verdad es que no tengo nada que decir, es un muy buen producto, solamente que el problema son los componentes electrónicos que trae, porque como ya viste me falló a mí a los muy pocos vuelos. Ok, miren, estoy a punto de ya aplicar pegamento aquí en la parte grande del ala, ahora tenemos que poner mucha atención al momento de unirla con el pegamento para que nos quede bien derecha y no afectemos el funcionamiento o el vuelo que tiene esta ala. Vamos a seguir pegando y vamos a ver cómo es que nos queda. ¡Gracias! 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 Miren, pues ya quedó pegado, ya quedó esta parte del ala, miren, ahí se ve la unión, apenas se alcanza a notar, la verdad. Miren, aquí adentro es un poquito más, pero también quedó muy bien pegado. Ahora sí nada más falta el otro extremo del ala, vamos a hacer lo mismo y los voy a dejar con el proceso de cómo es que lo estoy pegando. Ok, en lo que sí tuve que tener un poco de cuidado fue en cuánto tiempo dejaba secar el pegamento, porque a pesar de que este pegamento así funciona porque es de contacto, yo no lo dejé secar mucho para que al momento de embonarlas o deslizar las piezas para unirlas, no se atoraran y no me quedara chueca el ala. Entonces no dejé secar mucho el pegamento y ya después, como lo vamos a ver más adelante, uní las partes del ala con un poco de cinta para que las dos piezas quedaran en su lugar. Amigos, pues ahora sí ya terminamos de pegar el ala. Ahora, si se dan cuenta, yo puse aquí unos pedazos de cinta para tensar y que me ayude a unir bien el ala. Lo puse también de la parte de atrás para tensar parejo y no se me mueva a la hora de que se seque el pegamento. Al parecer nos quedó muy muy bien. Ahora ya nada más faltaría salir al campo a probarla, a ver qué tal nos quedó. Acompáñenme. Aomp於. Acompáñenme. Aompié. 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 Listo amigos llegamos al campo de vuelo Vamos a ver que tal nos quedó esta ala Esperemos que muy bien Yo soy Ruben Telles de este Rincón RC Recuerda siempre tener la mejor vibra y transmitírsela a toda tu gente Nos vemos a la próxima Rincón RC Rincón RC